Hola, mi nombre es Raúl de Cocosas.com Estoy haciendo este video para invitarte que este viernes te unas a la huelga estudiantil contra el cambio climático Tal vez sentas mi voz quebrada Pero la realidad es que no tenemos futuro Mis hijos no tienen futuro Tus nietos no tienen futuro Nadie tiene futuro si no paramos esto ya Los gobiernos, los políticos, las empresas Nadie hace nada Están proponiendo cosas para el año 2050 Esto que ves atrás mío en el año 2050 Si seguimos como vamos, no va a existir Por eso es importante poner un freno Decir basta, hay que pasar a la acción Este viernes todo el mundo a la plaza